Ciudad de México. Hasta el próximo sábado se restablecerá en su totalidad el servicio de agua en la CDMX. Así lo informó Ramón Aguirre Díaz, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Zagmex. Aguirre Díaz fue entrevistado por Grupo Fórmula, y dio varios detalles sobre las reparaciones al sistema Kutzamala. Informó que a las 5 de la tarde iniciará el bombeo en el sistema, esto luego de las reparaciones que llevaron a un nuevo corte en el suministro. A la medianoche se empezarían a llenar los tanques, a fin de que el proceso de distribución inicie el miércoles, y será hasta el próximo sábado cuando se restablezca en su totalidad, confirmó. ¿Dónde empezará el restablecimiento? Aguirre Díaz comentó que la distribución iniciará en las alcaldías de la zona poniente de la Ciudad de México, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpan y Coyoacán. Día con día, continuó, se sumarán más demarcaciones, en las que es más difícil llevar el suministro del líquido, como Iztapalapa, hasta Potzalco, Iztacalco y Tlalac, y para el próximo sábado el suministro será total. Aguirre Díaz llamó a cuidar el recurso hídrico, y destacó la colaboración de la ciudadanía durante la contingencia. En Ecatepec sufren los habitantes de las 208 colonias de Ecatepec que se quedaron sin agua desde la semana pasada ya reciente en el corte que llevó a cabo la Conagua, se les acaba el líquido que almacenaron, y al prolongarse el tiempo de las reparaciones se incrementarán sus problemas para atender sus necesidades básicas, dicen los habitantes. Gracias por ver el video.